A todos los jovencitos, los niños que están participando en nuestro programa en este espacio preliminar de Juguemos a Cantar, pues obviamente son amateurs, todavía no son profesionales, imponen mucho las cámaras, imponen mucho ver un público en vivo como el que tenemos en nuestro estudio, se ponen nerviositos, les pido que seamos comprensivos con ellos, ¿verdad? Porque poco a poco ya que vayan llegando al festival van a ver que ya van a llegar con más seguridad, con más aplomo, y van a poder participar pues ya con un mayor entrenamiento, ensayos a los que se verán sometidos con coreógrafos, con maestros de canto, para que cuando ya tengan su competencia pues vengan con mayor aplomo a participar en el programa de televisión. Enseguida vamos a tener otro grupo que se llama Lorenzo Antonio y su grupo. Ellos tienen cinco meses de haberse integrado, lo integran los hermanos Sánchez. Lorenzo Antonio tiene 12 años, Verónica 10, Rosa María 9, Cristina 8 y Carolina 6, todos hijos de un mismo padre, ¿verdad? Son en escalerita. Lorenzo Antonio toca el violonchelo, la guitarra, el piano y el violín, es un chico muy completo. Los dirige su padre, don Amador Sánchez, y hoy nos tocarán y cantarán el tema Don Didli. Lorenzo Antonio y su grupo. Los dirige su padre, don Amador Sánchez, y hoy nos tocarán y cantarán el tema Don Didli. Encontré un duende de extraño mirar, cantaba Don Didli, di, 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 du, Don Didli, di, du, Don Didli, di, du, Mi nombre es Don Didli, ¿quién eres tú? Lorenzo Antonio me dicen a mí, vengo de lejos a jugar aquí, cantaba Don Didli, di, di, du, Don Didli, di, du, Don Didli, du, me dijo quisiera ser como tú. Por mucho tiempo jugamos allí, al despedirme se oía decir. Cantando don dididli dididu, don dididli didu Aquí estaré cuando regreses tú Pronto volví, hoy me encuentran a mí Donde don didli me esperaban Cantando don dididli dididu, don dididli didu Estoy con don didli, ¿dónde estás tú? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lorenzo Antonio y sus hermanitas y sus hermanitos constituyeron una agradable sorpresa Ver que gente tan chiquita, tan jovencitos tocan el violín y cantan y bailan Eso también me dio la idea, me hizo pensar de qué manera la música se convierte en un entretenimiento sano que une a la familia Los hermanos de la familia, los hermanos de por sí se pelean mucho entre sí por posesión de una cosa o de otra Pero fíjense ustedes que a través de la música, de sus rutinas de baile, se logra la unidad, la armonía de la familia La música una vez más constituye un factor espiritual muy importante dentro del desarrollo de la familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video